La idea del sacrificio La idea de que tú te sacrificas, de que podías estar haciendo otra cosa mejor que ser un rey, estar ahí aguantando toda la... Podías estar jugando en un río, pintando, haciendo mil cosas, porque encima es un reino bonito, y estás cagado, tienes una corona de espinas, eres el sacrificio. Borges tiene un cuento muy lindo sobre eso que se llama el informe de Brody, que es de un tipo de un explorador que va al Amazonas, un lugar así tipo, al Amazonas, y descubre una tribu en donde al rey lo mutilaban, o sea, al rey le sacaban los ojos, le cortaban la lengua, los brazos y las piernas, y lo paseaban como un emblema. Y la reina, que era otro personaje, era la más puta de toda la tribu. Era la que se acostaba con los que llegaban a visitar la tribu, era, digamos, la representante de la tribu, pero se los tenía que follar. Sí, sí, no, eso es interesante, pero a mí me suena un poco a esto de los diputados, de los parlamentarios y demás, diciendo, o de Rajoy, si yo como registrador de la propiedad podía estar cobrando el doble, ¿no? Si vengo aquí para hacerles un favor, pues no nos lo hagas, cabrón, vete por ahí. Y los diputados, no, tienen que cobrar bien porque si no, no me fío de ellos, porque si no, eso es signo de que están haciendo triquiñuelas por debajo y demás. Mira, hoy en día, con lo que hacen los diputados, que es hacer la puta, ¿no? No, lo que hacen los diputados, que es pellas, es decir, no ir, no ir al Congreso y votar lo que les dicen, pues evidentemente que no valen para, o sea, no deberían cobrar tanto, pero evidentemente, eso seguro, en dietas, en no sé qué, Eso ahí, un abogado contra la demagogia, ese youtuber, ese lo explica bastante bien. Buen canal, excelente. Ahora me he acordado el nombre, fíjate, de la tribu, de ese, del cuento de Borges, se llamaban los Yahoo, y qué curioso que Yahoo terminó siendo lo que es, ¿no? Y ese cuento se escribió en los años 40, por ahí. ¿Viene de ahí Yahoo? Yahoo viene de ahí, sí, y deletrado tal cual, Yahoo. Los Yahoo, que eran esa tribu de la que te digo, que mutilaban al rey, y que la reina era la más puta del pueblo. Eso mola, pero claro, eso es mentira, es decir, es una ficción. Sí, claro, es una metáfora, ¿no? Supongo. Otra forma de metáfora, ¿no? Otra forma de expresión de lo cósmico, lo que hablaba José Aguete, ¿no? La expresión de lo cósmico. La corona de espinas, ¿no? La idea de la corona de espinas. Hombre, la reina no, pero la princesa, la reina es una señora, pero la princesa sí, la princesa de los cuentos, tiene todo, todo el populace, todos los nobles, pero no, todo Dios viene a pedirle a la mano. Es decir, tiene que elegir entre los pretendientes, y claro, pues elige el mejor, pero en realidad todos pasan por la rueda, todos pasan a probar suerte. ¿Y quién te dice que en realidad la princesa no les prueba por otros métodos, no? O sea, les prueba a la vista o al contacto, igual los prueba o al contacto. Bueno, esta gente que hablábamos al principio de Kumasi, de los de África, lo que ellos tenían era un linaje matriarcal, matrilineal. O sea, el rey era por línea materna, no por línea paterna, porque precisamente dice, y creería que en muchas de las dinastías o de las tradicionales antiguas, había algo de esto, ¿no? Porque los hombres eran los que tenían que demostrar su valía, y ella era la madre, digamos, ella era la representación fractálica de la tierra, ¿no? Entonces, ellos tenían que demostrar su valía para poder continuar el linaje a través de ella, que era, digamos, la que decide al final. Experiencia PPIC ¿Sí? 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 Slide ihrer